Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video sobre Rollercoin y en este caso les voy a mostrar hasta dónde se puede llegar en el pase de temporada. Como pueden ver, pues ya he estado jugando, ya tenemos el primer minerito que sería el Flamingo y pues aquí estoy dejando un pequeño espacio para los siguientes mineros. Así que vamos a ir al pase de temporada y vamos a explicar algunas cosillas rápidas, miren. Como se puede ver, para subir un nivel, por ejemplo, para obtener el Flamingo, tuve que subir, por así decirlo, a nivel 2, o sea, completar el 1 y subir un nivel cuesta 100 de XP. Entonces, para pasar, por ejemplo, ahorita a mí me faltan, pues, unos cuantos más de experiencia para obtener el cangrejo. Entonces, así está la cosa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, miren, para... Bueno, esto nos sirve más para el final, que ahora ya no podemos comprar... Perdón, ahora ya podemos comprar de nivel en nivel. O sea, si yo quiero nada más este nivel, me va a costar 10 RLT o si quiero dos más, pues serían 20 RLT. Y tenemos que también tener en cuenta que son 45 niveles. Entonces, ya sabiendo estos datos y cuando nos vamos al event quest, hay que tener en cuenta también, pues, que las misiones son diarias. O sea, cada día se reinician y aquí te dice qué misión tienes que hacer y cuánto XP te da. Entonces, bien, para eso hice una tabla que les voy a mostrar, miren. Y, pues, yo creo que la voy a empezar explicando porque está súper fácil de entender. Si eres nuevo, pues, a lo mejor te puedes confundir un poco, pero seguramente que la entiendes. Y yo algo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que ya empieza a tener más tiempo aquí en Rollercoin. Me he dado cuenta de que ya, pues, ellos sacan sus propias analíticas, lo cual me parece bastante bien, pero, pues, a mí me gusta también explicarlo para los nuevos. Así que, miren, tenemos que las misiones, pues, serían estas de aquí y las, bueno, perdón, y del lado derecho es donde te dan la experiencia. Así que, bien, veamos que por 80 juegos nos dan 12 de XP, 40 juegos, 7 de XP. Aquí puse juego aleatorio porque todos los días cambian los juegos, pero tienes que hacer 15 del juego que te diga aquí y 15 del juego que te diga acá. Y, pues, seguir la red social, ¿verdad? O, en este caso, nada más abrir el link si es que ya lo sigues. Tenemos, por ejemplo, la del referido, gastar 10 RLT y abrir una lootbox. Así que lo que hice fue dividir las misiones que puedes hacer de forma gratuita y las misiones que requieren, pues, gastar o son bastante difíciles de hacer. En este caso, como pueden ver, si hacemos todos los días las misiones gratuitas, nos da un total de 29 de experiencia diario. Y si logramos hacer, pues, todas las misiones diarias, por así decirlo, que son bastante difíciles y requiere gastar, son 29 de XP diario. Tengamos en cuenta que esta, pues, gráfica puedes hacerla tú porque imaginemos que tú haces todas menos la de la red social o la del referido, entonces ahí cambia. En mi caso, yo les voy a mostrar todas estas misiones que hago todos los días y estas de gastar 10 RLT y abrir una lootbox. Creo que la única que no puedo completar yo es la del referido, como podemos ver aquí. Yo hasta ahora, en estos 3 días que van de temporada, he logrado hacer todas, excepto la del referido. Entonces, esto va a ser un caso totalmente diferente que ahorita les voy a mostrar. Entonces, miren, supongamos que si hacemos todos los juegos de forma gratuita, pues, nos van a dar en 83 días entonces, si esto también lo logramos hacer durante los 83 días, también nos da un total de 2400 XP. Si sumamos esto, entonces, al final de los 83 días, por así ver todas las misiones diarias, pues, nos va a dar un total de 4814 XP en 83 días. Bien, entonces ya tengamos en cuenta, si eres free, esto es lo que vas a poder sacar, ¿verdad? Pero si estás gastando, puedes sacar esto. Entonces, otra cosa a tener en consideración todos los días, pues, a lo largo de los 7 días, durante la semana, nos van a estar dando experiencias gratuitas. Por ejemplo, el primer día del paso nos dieron 2 de experiencia, el segundo día 5 de experiencia, el tercer día 8 de experiencia. Entonces, cada vez que se reinicia la semana, pues, va a ir dándote, pues, cierta cantidad de experiencia y, pues, al final del, que sería el séptimo día, es cuando más experiencia te da. Entonces, hay que estar entrando para que nos den toda esta experiencia. Al final de los 83 días, durante, pues, todas las semanas, habremos obtenido 1,575 de experiencia. Entonces, ya tenemos nuestros datos, por así decirlo, principales, que serían los de las misiones y lo de la experiencia gratuita, solo por entrar. Ahora, esto es lo que les decía que hay que tener en consideración, que subir un nivel, pues, cuesta 100 de experiencia, ¿verdad? Aquí podemos ver. Entonces, si subir un nivel de experiencia, pues, es lo que cuesta, pero tengamos en cuenta que son 45 niveles. Entonces, lo que tendríamos que juntar para obtener el pase completo serían 4,500 de experiencia. Entonces, aquí vienen las condiciones. Miren, si completamos todas las misiones, o sea, todas las misiones de aquí, ¿verdad? Todas las diarias, incluyendo las de pago, y obtenemos toda la experiencia de todas las semanas, nos va a dar un total de 6,389 de XP. Como podemos ver, es una cantidad mucho mayor a la que nos están pidiendo, que es de 4,500. Entonces, sobrepasa el límite de XP de las misiones. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a terminar mucho antes, o sea, ya no serían los 83 días, serían unos días antes. No sé cuántos días son porque esto puede variar. Imaginemos que tú empiezas un día diferente, o incluso si empezaste desde el mismo día, requiere, pues, un poco más de cálculos, los cuales no hice porque, pues, son bastante tardados. Pero, si hacemos todas las misiones diarias y entramos todos los días con la experiencia que nos dan, sobrepasamos el límite que nos piden, entonces vamos a tener el pase completo, ¿verdad? Bien, ahora, si lo completamos de forma gratuita, o sea, solo estas misiones que son fáciles de conseguir, que sería esta experiencia más la experiencia de los 10 gratuitos, pues, nos va a dar un total de, perdón, 3,982 de experiencia. ¿Esto qué significa? Que solo llegamos, son 39.82 niveles a los que podemos llegar, o sea, redondeando, solo vamos a poder llegar hasta el nivel 39, sea, vamos a poder obtener, pues, este, nuestro chupacabras, los 20 de relete gratis, esta skin, pues, de nuestro cuarto de minería gratis, el trofeo, y, ¿qué más? El sombrerito, entonces nos viene bastante bien, recuerden. Pero, pues, yo creo que algunos de ustedes va, lo van a querer comprar, entonces nos viene bastante bien. Bien, también ya voy a traer el video de la rentabilidad, pero, sigamos. Vamos a llegar hasta el nivel, pues, 39. Yo sé que se anuncia que se puede llegar hasta el nivel 40, y sí se puede. ¿Cómo se puede llegar al nivel 40? Bien, veamos que, si nosotros no invertimos nada de RLT, pues, tenemos 20 RLT gratis, entonces podemos comprar un nivel más y otro nivel más, ¿verdad? Entonces, lo ideal, pues, sería comprar el pase de temporada. ¿Por qué? Porque si compramos el pase de temporada, miren, nos van a dar 5 RLT más, más 15, otros 10 RLT más, entonces supongamos que vamos a poder llegar, pues, hasta el exclusivo, ¿verdad? O sea, lo ideal es comprar el pase de temporada porque es muy, muy rentable. Ya voy a traer ese video de rentabilidad, entonces podemos llegar un poquito más del nivel 39. Podemos llegar al 40 y al 41. Bueno, 5, no sobran 5 RLT, pero si ustedes siguen, pues, minando un poquito de RLT más, se van a poder llevar incluso al DJ Roller. Pero, pues, yo les recomiendo que inviertan un poquito más porque, pues, se van a quedar a nada del mejor minero que, pues, sería este. Entonces, sí, pero si jugamos de forma gratuita, nada más vamos a poder llegar hasta el nivel 39 y solo nos vamos a poder llevar las cosas que son free, ¿verdad? Que es el chupacabras y el Roller Token. Lo ideal sería comprarlo, incluso aunque ya no te puedes comprar estos niveles, pero si lo compras, viene bastante bien, es rentable. Pero, entonces, ¿esto qué significa? Que nos están dando más opciones de llegar mucho más lejos en el pase. Como nos podemos dar cuenta, podemos llegar mucho más lejos. Aquí es donde entra mi caso, miren. En mi caso serían lo de las misiones gratuitas, ¿verdad? Estas, o sea, las misiones que son fáciles de hacer sin gastar nada. Pero yo estoy haciendo estas dos misiones, que es abrir una loot box y gastar 10 de ralete. Entonces, a lo largo de, pues, los 83 días me van a dar 1,494 más 1,575 de los 83 días. Solo por estar entrando nos da un total de 5,476. Como podemos ver, pues, es casi, estoy casi de lo, o sea, sobrepasé el límite. Podemos ver que aquí son 4,500, pero acá tengo 5,576. Entonces, por bien de experiencia, todavía está bastante bien. Mil de experiencia se supone que son, pues, 10 niveles. Entonces, tendría, ya no tendría, tendría que terminarlo en cuanto antes, ¿verdad? Yo creo que con los dos meses, dos meses yo creo que sí lo ando terminando. Entonces, en mi caso me viene bastante bien. Yo sé que hay gente que no va a poder hacer estas misiones de gastar. Entonces, lo ideal es que hagan las free. O sea, lo que les digo, si hacen todo free, van a poder llegar hasta el nivel 39. Recuerden que, pues, ahí llegamos, tenemos 20 rletenos, podemos comprar, pues, este nivel. Y acá, al nivel 41, obtenemos otro chupacabras por técnicamente 10 rlete. No sé si me expliqué. A lo mejor a eso ya es un poco más complicado de entender. Lo que sí no vamos a poder llegar, pues, sería el DJ Roller. Lo que tendrías que hacer ahí, pues, sería esto que yo les digo de comprar un nivel de uno por uno para llegar al DJ Roller. Pero, miren, si vamos a llegar hasta el nivel 41, por así decirlo, y quieren comprarse el pase de temporada, yo se los recomiendo porque si ya juntaron el rlete de su minería más los 15 rlete que les van a estar dando, van a estar súper cerca del mejor premio. Entonces, yo les recomiendo que, pues, lo compren, ¿verdad? Yo creo que es un pase bastante bueno, pero si no tienen el dinero, no se preocupen, espérense a los siguientes pases de temporada. Recuerden que, pues, no gasten dinero que ya no están dispuestos a perder o invertir porque, pues, es el dinero que no vas a poder ver en, pues, en demasiado tiempo. Así que, pues, así están las cosas. En mi caso, pues, yo voy a poder completarlo al 100. Obviamente, pues, no es que estoy perdiendo un poquito porque como estoy abriendo cajas, pues, no sé, al día pierdo entre 5 o 4 rlete, pero, pues, creo que nos viene bastante bien. También, pues, es bastante rentable de comprar de un nivel en un nivel porque imaginemos que nos quedamos a nada, nos quedamos en el DJ Roller o en el trofeo de diamante, entonces, estaría súper bien obtener, pues, este minero por 10 rlete, porque, por ejemplo, nos quedamos aquí por 10 rlete, pues, te está llevando un minero de 550 mil gbhashes, entonces, viene bien. Así que, eso está donde puedo llegar. En conclusión, si eres free, vas a poder llegar hasta el 39, pero si usas estos rlete free, puedes llegar un poquito lejos y si llegas hasta el nivel 39 y luego compras el pase de temporada, pues, vas a poder igual llegar acá, pero, pues, ahora que te vas a poder llevar todo lo anterior, o sea, incluso lo que diga exclusivo. Ahora, si es el caso en el que vas a estar gastando demasiado, o haciéndolo de los referidos, te viene bastante bien, porque vas a completar el pase de temporada al 100 e incluso, pues, en tiempo récord, por así decirlo, ¿no? Porque vas a terminar antes de los 83 días. Entonces, creo que es un pase súper, súper bueno. Creo que están arreglando eso de que, pues, podamos llegar más lejos en el pase de temporada y por 120 rlete, pues, está bien, ¿verdad? Recuerden que, pues, el premium, la ventaja es que, pues, obtienes todo al instante sin hacer misiones, entonces, está bastante bien. Así que, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Esperen el video de la rentabilidad porque estoy casi seguro de que les va a encantar y espero que se cumplan ciertas condiciones de ese video por el tema de las piezas porque es bastante rentable. Así que, eso ha sido todo. Adiós. Bye. Adiós.